Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Les doy la bienvenida en estos conversatorios que estamos teniendo con quienes aspiran a ser el próximo, la próxima presidente o presidenta municipal de este municipio de León, Guanajuato. En este día vamos a platicar con Nancy Fonseca, quien es candidata del PT a la Alcaldía de León. Y bueno, ya tras varias apariciones, tras varios debates que te hemos visto, Nancy, ¿cómo te has sentido en esta campaña? Bien, tras una primera presentación que tuviste aquí en Zona Franca. Ya casi hace un mes. Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Al contrario, nos hemos sentido muy bien, me he sentido muy bien recibida. La verdad es que una ventaja tal vez de que el partido no era tan conocido y de que yo misma no era una cara pública en León, nos ha dado la apertura a la gente de querer conocernos y querer conocer también un proyecto nuevo para León. Entonces, nos ha ido muy bien. Al principio yo iba a los mercados o a las colonias, no me ubicaban y hoy por hoy ya nos han visto en la tele, nos han visto en los debates, nos han escuchado en entrevistas, les gusta la propuesta, la gente se está dando oportunidad de este recibo votar por alguien que le convenza y creo que vamos a ser una de esas opciones. Entonces, estoy muy contenta. Muy bien, Nancy. Oye, pues ha sido interesante tu participación en los debates. Ha sido crítica con algunos candidatos, crítica también con algunos temas, sobre todo en seguridad y economía, que bueno, son yo creo que los aspectos en donde a los leoneses y a la ciudadanía más le preocupa. ¿Qué coincidencias y qué diferencias has encontrado con otros candidatos? Fíjate que coincidencias, yo creo que lo más importante es el tema de que tenemos que reestructurar el cuerpo policial, o sea, no está funcionando el sistema que actualmente manejan en León, en temas sobre todo, por ejemplo, del adoctrinamiento, cómo están... Bueno, ahí no coincido con los punteros, pero con otros candidatos sí, porque sí creemos que no tiene que ser un tema de salario por el cual tú intentes reclutar policías, tiene que ser un tema vocacional y eso sí han coincidido ya varios, un tema de capacitación, un tema de tomar con más seriedad la preparación de los policías. Entonces creo que ahí por lo menos hemos dejado el mensaje de que no todo está en el sueldo para asegurarte de que un policía va a estar capacitado o va a hacer bien su trabajo o va a sentir vocación de policía. Entonces esa es una. La otra es, por supuesto, pues exigirle como municipio al gobierno del estado y al congreso el cambio de las personas que no han dado resultados en temas de seguridad. Esa es otra, porque es como una empresa, si no has dado resultados, pues tú tienes que ir y tienen que dejar que entren caras nuevas, ¿no? Con propuestas nuevas. Esa creo que es otra que muchos candidatos hemos exigido y hemos puesto en la mesa para que se contemple, a menos de que empiece a dar, o sea, a menos de que hagan algo ya. Pero la verdad es que la descomposición del tejido social por el tema de la inseguridad es evidente. Entonces yo creo que en temas de seguridad eso, Carmen, esas dos cosas yo creo que es lo que se ha planteado por varios candidatos, excepto por los candidatos punteros, desgraciadamente. Ahí no estás de acuerdo con las propuestas que ellos han manejado. No, es que sobre todo la del PAN, perdón, pero es que no ha dado propuestas, es que no sale de lo del librito, o sea, no sale del libro. Yo en realidad tengo dudas si en realidad ella no trae propuestas o no las quieren dar a conocer porque sienten segura la candidatura y dicen, ¿para qué las vamos a conocer? Si igual vamos a hacer lo que queramos, que se me hace una postura muy soberbia, dar por hecho que vas a ganar y con eso excusarte de decirle a la ciudadanía qué vas a hacer en un tema tan delicado que a todos nos pega. Estoy muy soberbio de parte del partido porque no sé si sea la candidata, yo creo que no. Lastimosamente la imagen que me da la candidata es de que hace lo que le dicen y alguien con carácter así, o sea, no nos sirve, perdón, yo no la conozco, no sé, no sé, le quisiera dar el beneficio de la duda de que ya tal vez como presidenta si gana el PAN como se prevén las encuestas, pues sí tenga carácter y si tome decisiones ella y no solo le reporte un sistema, que es contra el sistema que muchos candidatos estamos luchando, no contra ella, contra un sistema que ya se hizo un monopolio del Estado y que no está bien. Yo lo he dicho muchas veces, el poder en pocas manos o en pocas familias en este caso corrompe y ya, ya está muy corrupto el sistema ahorita y se nota, eso es lo que a mí me preocupa, por eso no te puedo hablar de sus propuestas porque no ha dado, he estado ahí al lado y no he escuchado ninguna, no ha dado respuestas en seguridad, en economía siguen hablando de llevar 50 mil alimentos a familias, ¿qué es eso? Perdón, pero es que no puedes hablar de llevar alimento para que coman, debes de hablar de crear oportunidades para que la gente pueda salir adelante y no solamente comer, sino crecer, ¿sabes? O sea, es una estrategia que a mí en serio me parece burba, entonces yo no sé si son temas para distraernos y al final ellos hacer lo que quieran o no hacer nada o si en serio no tienen propuesta, o sea, me preocupa, ¿eh? Pero bueno, la gente, ese es el tema, no voten por los partidos, voten por las propuestas y por la gente que estamos demostrando que somos pensantes, que tomamos decisiones propias, que no le rendimos cuentas a nadie más que al ciudadano, ¿no? Y que nuestro interés es democratizar de nuevo el Estado porque hoy por hoy hay un monopolio de derecha y los monopolios no son buenos, dictadura de derecha, cualquier dictadura no es buena porque eso no es democrático. Oye, Nancy, la ventaja en esta elección es que antes decíamos los ciudadanos es que no hay de dónde elegir y ahora hay mucho de dónde elegir, digo, son diez candidatos, han estado ya debatiendo, ¿qué beneficio le ves tú a esta situación de que ahora sean tantos y que los dones pues podamos tener una capacidad de decidir entre uno u otro, ¿no? Mire, es súper importante, Carmen, qué bueno que me preguntas porque de verdad yo creo que todos los candidatos que estamos en la contienda tenemos que aclarárselo a la ciudadanía. Hay una campaña política, hay una campaña de desacreditación del voto útil que dice no, vota por el segundo que vaya, o sea, eso no es cierto, a nivel federal pudiera ser para el tema legislativo, ¿no? Pero para efectos de la presidencia municipal, la buena noticia de que somos varios candidatos con buenos perfiles es que tú estás votando, cuando votas por ese partido y por ese perfil, votas por un regidor en el cabildo. ¿Qué significa esto? Hay doce regidores que trabajan junto al presidente municipal. Si tú votas por el que te convenció, o sea, si votas por PT, por Nancy Fonseca y yo logro estos 30 mil votos, entra un regidor de mi equipo. Si entra un regidor, va a operar mis propuestas, que yo sí les he dado muchas propuestas muy tangibles, muy concretas, va a operar, y no solo mías, igual si votas por otro partido, ¿no? De los chicos que hay muy buenos candidatos con muy buenas propuestas, yo creo que ya los traen ubicados ustedes, nos traen ubicados, o sea, han hablado de tres en específico. Bueno, si nosotros logramos esos 30 mil votos cada uno, logramos que no tenga el monopolio de regidores quien gane. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay alternancia, que va a haber gente que esté promoviendo propuestas de los grupos que participamos, que va a haber gente de observador, que va a haber gente auditando, que va a haber gente dando ideas, ¿no? O sea, León necesita alternancia y una forma de dar alternancia es justamente que haya regidores de otros partidos. Entonces esa es la parte buena de que hoy tienen opción, hoy no tienes que votar por el menos malo, hoy sí pueden votar por el que les convenció, por la persona que les dio confianza y por la persona que trae propuestas que ustedes dicen, oye, esto me beneficiaría como ciudadano. Si votan convencidos por nosotros, están votando por un regidor en el cabildo y están votando por esas propuestas, no son votos perdidos, al contrario, le haríamos un favor a León si logramos un cabildo diverso, con diversidad y con alternancia política. Oye Nancy, ya están saliendo las encuestas, obviamente ya hemos visto varias publicaciones, en unas se les da la ventaja a unos, en otras se les da otra ventaja a otros. ¿Cómo has visto el manejo de encuestas? Y bueno, más o menos, yo sé que ustedes deben llevar como sus propios números. ¿Cómo ves tu campaña? ¿Ha ido creciendo? ¿Ha ido decreciendo? ¿Estás convenciendo o no? Sí, sí, mira, yo no creo en las que publican, es que ya sabes que aquí el señor dinero en las campañas. No, la verdad es que no hagan caso tampoco de lo que están publicando. Nosotros hemos notado un fuerte crecimiento en la aprobación de nuestras propuestas, hemos ido creciendo, yo creo que vamos a lograr esa regiduría de la que te hablo, o sea Nancy Fonseca va a lograr meter su proyecto al cabildo, vamos a lograr meter a nuestro regidor para que pueda él cuidar los intereses de los ciudadanos. O sea, yo estoy convencida que la gente, los leoneses, esta vez van a votar por la persona y las propuestas y van a votar convencidos. Entonces, no hagan caso a las encuestas que desacreditan a otros partidos, es una forma de manipularnos con mercadotecnia. Aparte de que las encuestas que hacen son a mil personas de cierto sector, o sea, yo mucho, mis propuestas son para la ciudadanía y la ciudadanía a veces no es encuestada, no usan Facebook, o sea, mi sector, que de verdad es la gente, son la base que nos necesita, porque son los que se sienten más abandonados por parte del municipio, ya están convencidos. Entonces, no, nos ha ido muy bien, yo creo que vamos a obtener muy buenos resultados. Lo único es que le pido yo al IEC que cuide nuestros votos. O sea, lo único es, pues, no confiar en la democracia y en el sistema político electoral de aquí de Guanajuato y que en realidad sí los observadores ciudadanos, pues, pongan atención en que no haya trampa en el tema del conteo de votos. Al ser el PT un partido que a lo mejor en Guanajuato ni siquiera estaba vigente, o sea, los guanajuatenses a lo mejor no lo ubicaban, no tenían ni siquiera el registro, no lo tienen en este momento, ¿no? No hay un recurso público para que estés haciendo campaña. ¿Te ha apoyado esta imagen del PT o te ha perjudicado, te ha arrestado? ¿Cómo vas con tu relación de campaña ciudadana con un partido? Fíjate que bien, bien. Mira, siempre ayuda tener un partido de respaldo. ¿Por qué? Porque como ciudadanos, pues, no tenemos acceso a recursos, o sea, no tenemos, de hecho no tuvimos con el partido. Como bien lo comentas, fue muy, muy poco apoyo mínimo, o sea, no, nosotros tampoco, apoyo privado, pues, tampoco, algunas donaciones, pero en especie, o sea, fue una campaña, yo estoy muy orgullosa porque fue muy austera y aún así la hicimos crecer, o sea, el contacto con la gente, el papel que se hizo en los debates, en donde tuvieron la oportunidad de conocerme y conocer mis propuestas, sí rindió frutos. Las entrevistas, estos espacios, como Zona Franca, pues, son valiosísimos para nosotros porque es la forma de llegar a la gente. Pero te puedo decir que el PT, como no figuraba, tampoco nos afectó mucho, o sea, es un partido que no le ha hecho daño a León, no, no es de los partidos a los que la gente le puede reclamar porque nunca ha estado. Entonces, si yo fuera del PRI o del PAN o hasta de Morena, pues, sí, así me hubiera ido, pero no, la verdad es que la gente tuvo muy buena recepción porque es un partido que estaba dormido, tal vez no molestaba ni beneficiaba. Hoy está beneficiando porque dio la apertura a Ciudadanos a mostrar buenas propuestas, me dio visibilidad a mí también de decir, oye, sí hay personas en León con un interés genuino en cambiar las cosas. O sea, el PT yo hoy por hoy creo que hizo algo bueno, ¿no? Ellos lo que ganan es su registro. Si yo logro también buenos votos, el PT logra el registro, pero ellos quieren generar una nueva identidad de estos perfiles, profesionistas, ciudadanos. O sea, yo creo que todos como las personas podemos cambiar, ¿no? Entonces, pues, de hecho yo insisto mucho, voten por las personas, no por los partidos, porque las personas sí cambiamos. O sea, los partidos son entes, que no tienen vida propia. Las personas somos los que hacemos los partidos. Entonces, sí, la verdad es que sin el partido, pues, no hubiéramos logrado la candidatura independiente. El sistema está hecho para que no participemos los ciudadanos como independientes. Entonces, sí nos ha ayudado. Fíjate que hay muchos seguidores del PT en León. O sea, es un partido que tiene 30 años de existencia a nivel nacional. Entonces, hay gente que sí comulga con los intereses. Y a mí me gusta mucho que sea partido del trabajo, porque yo fui funcionaria también. O sea, he sido parte de temas en la Organización Internacional del Trabajo. Y obviamente estoy muy casada con el tema de la defensa de los trabajadores. Trabajo digno, trabajo decente. Y entonces, imagínate, pues, para mí estar en un partido, que es partido del trabajo, que lo vinculo con los trabajadores, que son la fuerza de México, junto con el empresario, esa empresa trabajador. Este, para mí es hasta un orgullo poder defender esa causa. Nancy, pues, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Recuérdanos dónde podemos consultar tus redes sociales, tus propuestas, para que la gente termine de conocerte y así, bueno, tengan un voto informado. Muchísimas gracias, Carmen. Pues, pues, soy Nancy Fonseca, soy candidata del Partido del Trabajo a la Alcaldía de León. Ya muchos me conocen. Los invito a que nos sigan en esta recta final, en arroba gota Nancy Fonseca, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que es en donde más estamos activos. Yo contesto directamente Twitter, mensajes. Y, bueno, muchísimas gracias de antemano a todos los leoneses por creer en mí, por creer en mi equipo, en mi propuesta, por su apoyo. Tengan confianza en que sí vamos a hacer la diferencia. Ya no somos más de lo mismo. Y gracias a Zona Franca por esta apertura, por esta imparcialidad en darnos la misma oportunidad a todos los candidatos y, sobre todo, pues, por recibirnos con tanto cariño siempre. Carmen, les agradezco muchísimo, pues, de parte mía, de todo el equipo y de León, porque gracias a este trabajo que ustedes hacen, la gente esta vez iba a votar informada y convencida por el mejor candidato que soy yo, Nancy Fonseca. Gracias, Nancy. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les aconsejo que sigan pendientes de estos espacios en donde estaremos platicando con el rector de los candidatos a la Alcaldía de León y también que nos sigan a través de nuestra red en zonafranca.mx. Gracias. Gracias. Gracias.